Lo que vamos a utilizar son glóbulos A, los mezclo bien, para que quede bien homogéneo, ven que en la parte de abajo quedan depositados los glóbulos porque estuvieron guardados en la heladera. Yo lo que tengo que hacer es mezclarlo bien antes de utilizarlo. Y los glóbulos B. Esto entonces es una suspensión de glóbulos rojos A y glóbulos rojos B. Una vez que tengo bien resupendida la cantidad de glóbulos, lo que voy a hacer es colocar en estos glóbulos una gotita acá en la placa. Una vez que coloco las gotitas, espero para que se centrifuge. Acá se está centrifugando la muestra que les mostré hace unos segundos. Ahora esperamos que termine para poder separar el placa. Ahí tengo colocada una gotita de glóbulos A y una gotita de glóbulos B. ¿Sí? Esto que está ahí, lo que está abierto. Ahora, en cuanto termine ese centrifugar, ya continuamos con el próximo paso. Entonces, acá tenemos la muestra separada, ¿ven? Ahí se ve perfectamente. Los glóbulos rojos abajo y el plasma arriba. Recuerden, esto es plasma, ¿por qué? Porque utilicé sangre con anticoagulante. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es tomar plasma. Y lo voy a colocar donde tenía los glóbulos A. Vuelvo a tomar plasma y lo coloco donde están los glóbulos B. Después, mezclo con un extremo y mezclo con el otro. Ahora, una vez que está mezcladito, espero un minuto y lo leemos. Bueno, ahora voy a hacer la lectura. Vamos a ver si se alcanza a ver bien. Lo que pasa es que, acá, al utilizar plasma, la lectura es mucho más, menos visible. Pero bueno, ahí se va viendo, ¿ven? Ese es el que tenía los glóbulos A. Ven que hay una aglutinación que es mucho más débil, comparándola como cuando hacemos la prueba directa. En el que es, que tenía glóbulos B, también hay aglutinación. A ver si me alejo un poco y pueden llegar a verla. Ahí lo muevo un poquito. ¿Sí? Quiero tratar de enfocarlo. Ahí está, ahí lo enfoco bien. Ahí ven la aglutinación, ¿ven? En el A y en el B. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar una aglutinación directa, como habíamos hecho antes, para que vean la diferencia. Es esta de acá, ¿ven? Esta es una aglutinación de una prueba directa. ¿Ven la diferencia? Se nota bien, ¿cierto? Esta es la prueba inversa. Entonces, tenemos aglutinación en los dos. Bueno, espero que se haya visto bien. Entonces, reiteramos un poquito más el tema de la aglutinación. ¿Qué encontré yo acá? Encontré los dos anticuerpos. El anticuerpo anti-A y el anticuerpo anti-B. Entonces, el grupo es cero. Recuerden que esta es la lectura inversa. Bueno, esta es entonces la prueba inversa. Recuerden que lo hacemos con glóbulos A y glóbulos B. En este caso, estos glóbulos ya se compran y vienen preparados, ¿sí? Ahora, en el próximo, yo les voy a mostrar cómo haríamos si no tenemos estos, si no se pueden comprar, cómo sería la técnica para prepararlos nosotros acá, que es algo sencillo y no es costoso porque ya están todos los elementos. Así que en la próxima va la preparación de glóbulos A y glóbulos B para la prueba inversa. ¡Gracias!